La tuya es ropa, dinero y pava ¡Oye! Ayer pregunté por ti, pa' saber cómo te va Me dice que está esperando de aquí y vaya Que tiene cuenta en mail, en cinza y en panamá Más yo de beber riquis, yo ya sé que tienes paz Pero me ha llegado un mensaje y detectó Que dice más de pantalla y extraño lo muestro Y cuando lo leo le digo, te sexto No digas que cambias de amor por presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y pava Si no es conmisa, será dorada Entonces duda, de enamorarte de un buen hombre ¿Por qué? ¡Oye papi! ¡Toma lo tuyo! Se prendió la fiesta, arriba, 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 arriba Pero me ha llegado un mensaje y detectó Que dice más de pantalla y extraño lo muestro Y cuando lo leo le digo, ¿qué es esto? No digas que cambias de amor por presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es ropa, sirena y fama Si no es conmisa, negra o dorada Si no es conmisa, negra o dorada Entonces duda, pa' enamorarte de un buen hombre ¿Por qué? Lo tuyo es solo billete, el barco, la casa, el carro y el avión Lo mío es ven pa' quererte, hagámoslo fuerte en nuestra relación Lo tuyo no te interese, comprar estupidez, viajar al interior Lo mío es cuando te beses, sumemos las veces que no damos amor Materialista, interesada, lo tuyo es ropa, sirena y fama Si no es conmisa, negra o dorada Entonces duda, pa' enamorarte de un buen hombre Materialista, interesada, lo tuyo es ropa, sirena y fama Si no es conmisa, negra o dorada Se acabó la olla